Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video, pues tenemos la nueva ruleta con la nueva skin especial que se llama ruleta rubis, la skin del cupido, del escupido, una ruleta pues que tienes hasta, tienes creo que 7 días para poder agarrarte o sacarte la ruleta, ruleta algo cara, algo cariñosa la verdad la ruleta, pero bueno con la nueva skin especial el rubi cupido o el escupido, una con una posidad pues más o menos del 4%, al menos no es del 0.5 como ha estado en tus ruletas o como la de gridedon o algo así se llamaba, la del NFL dorada que pues está bien, la verdad que pues vamos a intentar sacarla, vamos a ver si la podemos sacar en este video, si no pues se pesita, de ahí afuera es la única skin que llegó hasta el momento que estoy grabando en este video, la única skin que llegó nueva para este fin de semana que siempre saben que los viernes sacan skins nuevas, así que pues vamos a probar, aparte de eso hay cositas aquí en la tienda, pero pues la verdad es que no, no valen mucho, mucho la pena, esta pues solo que me aumenta 400 gemas, la verdad es que esta no, no vale la pena tampoco, o sea si quieres todos los emotes pues cómpratela, pero pues la verdad es que yo no, así que bueno, pues voy a girar la ruleta rubi, ahora lo voy a hacer diferente, ahora primero voy a girar 5 veces, luego de 1 en 1,5 y después el giro de 10, vamos a ver si me sale este ruleta, vamos a ver si tenemos suerte, así que vamos a girar los primeros 5, a ver si nos sale, ahí van, ahí van los primeros 5 giros, vamos a ver, vamos a ver que nos sale, vamos, vamos, que nos salga algo bueno, que nos salga algo bueno, vamos, al primer giro nos salió el skin, vamos, al primer giro nos salió el skin, bueno pues, pues GG, al primer giro nos sale el skin, hoy estamos de suerte, no gastamos tantas gemitas, hoy no gastamos tantas, tantas gemitas, bastante bien, bastante bien, bastante bien, al primer giro obtenemos esta bonita skin, y pues vamos a ponernos las, no hombre que, que rápido nos salió, que rápido nos salió la bendita skin, y pues nos las ponemos, está bien la verdad eh, o sea, una skin rojita, buena, la verdad, vamos a ponernos el corazón, vamos a utilizar el corazoncito, porque si no no tiene sentido, y tengo el de Touchdown, nada, vamos a ponernos un bailecito, vamos a ponernos un bailecito, mmm, que bailecito sería como el de 14 de febrero, mmm, el zombie, ah, yo creo que no, creo que no tengo ningún baile yo, eh, de la victoria, para, para hacer el bailecito, ah, que mueve el trasero, el, el, el cupido, y vamos a ponernos, pues los corazoncitos, vamos a ponernos los corazoncitos, ah, que alegría, que nos salió tan barata la skin, y pues, en lugar de jugar una partida, ahora lo vamos a, vamos a jugar una del evento, vamos a jugar una en el evento de Laser, Laser Dash, vamos a ver si podemos ganar una partidita, la primera partidita con este skin, y pues, bueno, espero tú también tengas igual de suerte con este skin, ojalá este skin llegue sin el colorido rubí, o sea, que llegue la skin, este, normalita, con colores y eso, eso estaría bien, estaría buena skin, y esta especial, que estaría así como que, con el rubí toda rojita, la verdad que está bien, vamos a ver si podemos ganar una partida aquí, vamos a ver si podemos ganar la partida en Laser Dash, que es un mapa, uy, uy, mejor lo digo, es complicado, algunos dirán que es muy fácil, algunos dirán que es muy difícil, es que tiene sus pros y sus contras, mucha gente se muere muy rápido en este mapa, pero es que los emotes son primordiales, los emotes aquí son primordiales, y ahorita que tengo el skin, más razón para, para pegarme a mí, más razón tiene la gente para, para pegarme a mí, este, este, este tipo de skins, haces, atraes los puñetazos, con estas skins, traes los puñetazos, atraes los, los puñetazos, todo mundo te quiere pegar, pero nada, se ve bien, me gusta porque tiene como que el, el, el resplandor rojito, toda la skin tiene el resplandor rojito, la verdad que está muy bien, y muy adecuado para, para esta época, bueno, al menos en México, el 14 de febrero es el día de la muerte y la amistad, no sé en los demás países, qué fecha se celebre, pero, eh, va muy acorde al 14 de febrero, la verdad, y tú dime, te vas a pasar el 14 de febrero, con tu novio o tu novia, o con tus amigos o amigas, o vas a ser de esos que se la pasan solos, espero que no, espero que no te pase solo el 14 de febrero, si no tienes novio o novio, por lo menos con tus amigos te puedas pasarlo, y si no, no te preocupes que yo estaré en directo, yo estaré en directo este día, ese día yo estaré en directo, obviamente, solo un par de, de, un par de, de, de horas, no voy a estar tampoco mucho, porque pues yo sí tengo novia, así que, pero si tú no tienes nada que hacer el 14 de febrero, pues, pues te espero en mi canal, eh, recuérdame directos todos los días en mi canal de Twitch, por cierto, hoy si estás viendo este video, este, el viernes 10 de febrero, pues estamos, este, todavía con la, con la final de la Stumble Cup, con la final de la Stumble Cup, que se está llevando a cabo, y pues a ver si podemos ganar algún premio, bueno, ahora no seamos sinceros, yo no creo ganar ni un solo premio, pero, este, pues ahí estaremos en la final, ahí estaremos, este, viendo la finalita de la Stumble Cup, para ver a los mejores jugadores en Super Bowl Scrumble, y en Blacklist, vámonos, finalita, vamos a ver si podemos ganar la primera partida, estaría genial, eh, estaría genial ganar la primera partida, vamos a ver si lo podemos conseguir, vamos a ver si los podemos conseguir, ya ni me acuerdo que tenía motes, no, es que, no, creo que, ah, ya esté, este, este, y la calaca creo que también tiene motes, creo que la calaca también tiene, también tiene motes, debo de tener cuidado, no me van a matar, porque ya llegué muy lejos, ya llegué muy lejos, y la verdad que no quiero grabar otra vez esto, bueno, de hecho es la primera vez que lo grabo, uff, hay que tener cuidado, eh, hay que tener cuidado, la calaca se murió, la calaca se murió solita, aquí lo mejor es esperarse, ah, lo quise tumbar, pero, pero no pude, por acá, ah, se mueren, ah, se mueren, ah, se mueren, nah, es que, en serio, cuando la agarras, el mapa es demasiado fácil, el mapa es demasiado fácil, estoy enseñando el tercero, nah, la verdad que está bien la skin, está bastante bien la skin, pero hay que tener mucha suerte, hay que tener mucha suerte para sacarla, la verdad, o sea, ahorita yo lo saqué porque tuve mucha suerte, pero realmente el porcentaje, pues, está más o menos para sacarlo, espero que tú, si tienes gemas, no te gases tantas gemas para poder, este, obtener esta bonita skin, la verdad es que, pues, es una skin especial, creo que la única especial que me falta, si no malo recuerdo, es esta, esta, pues, ya casi la obtengo, pero creo que la única que no pude conseguir fue la Nyx, pero bueno, ya casi estoy por llenar el pase, ya estoy casi por llenar el pase y poder, este, obtener la última skin especial para que, pero bueno, fuera de eso, ojalá que esta skin llegue en un momento sin el colorido, sin el rubí, o sea, que llegara la skin así como, pues, con un skin normal, estaría genial, la verdad, me gustaría que llegara así, bueno, ya sabes, si te gustó este video, dale a la manita arriba, suscríbete, activa la campanita, y nos vemos en un próximo video o futuro directo, es así, ahora todos, bye bye. ¡Gracias!